En el momento del accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubo aproximadamente 4 o 5 personas, muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Son prácticamente ilesos, hubieron 2 o 3 compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros. Y acomodados como pudiéramos y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. Es decir, que el primer día quedamos exhaustos hasta que nos cayó la noche y la noche seguía así, entre los lamentos de los heridos. Así que el primer día fue trágico. Dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me voy a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente con mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, están perfectamente bien, que no se preocupen y los 14 compañeros también están muy bien. Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, era primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que me hacían. ¡Gracias!